...la ley de conectividad que también va a mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos y seguramente va a aprovechar fundamentalmente a las localidades del interior que son las que peor internet tienen y que la verdad que si nosotros queremos generar el arraigo necesitamos tener esos servicios de internet y esa conectividad que van a asegurar que la gente no tenga que ir a buscar mejores servicios a las grandes ciudades y que nos coloquen un pie de igualdad. Doctor Capzma, ¿necesitan el visto bueno de cámara alta y de cámara baja o ya está? Tiene media sanción de la Cámara de Senadores y estamos esperando la sanción de la Cámara de Diputados. ¿Y diputado usted lo ve factible? Sí, sin dudas el tema de la conectividad nadie puede decir lo contrario a la necesidad que tenemos en la provincia de Santa Fe de armar de esta ley de conectividad. Estamos tratándola, estuvo a punto de salir hace unas semanas atrás nosotros desde la Cámara de Diputados hemos pedido una serie de detalles con respecto a cómo se van a gastar el financiamiento que está solicitando el Gobernador de 100 millones de dólares y estamos en un continuo diálogo tanto con el Ministro Marcos Porach que hay que siempre rescatar la apertura al diálogo que tiene también por supuesto con los senadores estamos en continuo diálogo para que esta ley salga de la mejor forma para que beneficie a todos los santafesinos eso es algo que... y con respecto al plan Incluir nosotros celebramos que se lleve adelante este tipo de proyectos que va a beneficiar a todos los municipios y a las comunas siempre este tipo de proyectos que benefician nosotros siempre los acompañamos así como el año pasado acompañamos las leyes que el Gobernador Perotti nos pidió para poder llevar adelante esta pandemia tremenda que está atravesando y todos los senadores y los diputados nos pusimos de acuerdo para proveer al Gobierno Provincial de las leyes que necesitaba para hacer frente a la pandemia y poder ayudar a los municipios y a las comunas a confrontar esta pandemia La firma del presente convenio radica en el ingreso de los fondos económicos pertinentes para la adquisición de la iluminaria LED y de las columnas pertinentes todo técnicamente avalado aprobado por el informe de factibilidad tanto de la Empresa Provincial de la Energía como así también de la Dirección Provincial de Vialidad al ser la Obra Provincial 50S de Jurisdicción Provincial entonces en ese ámbito como bien explicaba Carlitos va a ser una obra sin duda que le va a dar mucha seguridad vial le va a dar un acceso mejor a San Agustín va a evitar accidentes tenemos presentado a la par la ciclovía que ojalá el día de mañana también salga pero para ir dándole forma al acceso de San Agustín que hoy hay muchísima oscuridad y bueno, todo lo que ello significa entonces con esta moderna iluminación que le vamos a dar en los próximos días entendemos que va a ser un antes y un después para esta parte de San Agustín que es el ingreso así que de parte de la comuna y de la comunidad de San Agustín agradecerle enormemente a Carlos porque fue quien ha traccionado mucho para que el proyecto salga rápido y a la diputada provincial Jimena Zola que también ella hace su parte desde la labor legislativa y bueno, bueno, contento porque vamos a poder traducirlo en mejoras para todos los vecinos de San Agustín Doctor Mónica, ¿qué cantidad de luminarias colocarían ustedes? y estamos hablando la primera etapa de alrededor de yo no me... me parece que eran tipo 60 luminarias después en todo caso lo vamos a aclarar porque hubo unas modificaciones de acuerdo a las exigencias de realidad en todo caso después lo vamos a aclarar pero porque también hay dos etapas una cada 33 metros sí bien se hace un llamado a licitación seguramente se hace un llamado a licitación estamos trabajando el equipo legal está trabajando en los pliegos pertinentes para en los próximos días ya lanzar la licitación de la compra tanto de las columnas como de la iluminaria y del cableado bien doctor Kaufman ¿cómo le va? un gusto buenas tardes bueno, cumpliendo con ir respondiendo tantas de las necesidades de presidentes comunales que golpean esa puerta y encuentran allí en la subsecretaría de municipios y comunas una voz que conteste esas inquietudes, ¿no? sí, bueno pero eso se puede hacer gracias a una decisión del gobernador